A continuación vamos a revisar un poco acerca de fundamentos de programación Fundamentos básicos que debemos tener para comenzar la programación de nuestra Arduino Primero definimos que es programación Es el proceso de diseñar, escribir, probar, depurar y mantener el código fuente de programas computacionales El código fuente es escrito en un lenguaje de programación El propósito de la programación es crear programas que exhiban un comportamiento deseado Ahora vamos a revisar un poco lo que es los lenguajes de programación El lenguaje de programación es un idioma artificial diseñado para expresar procesos que pueden ser llevados a cabo por las máquinas Como por ejemplo los computadores Y se pueden usar para crear programas que controlen el comportamiento físico y lógico de una máquina Para expresar algoritmos con precisión Acá tenemos un concepto nuevo Que es algoritmo Ya vamos a revisar un poco ese concepto Vamos a dar primero un recorrido general Todo comenzó con el lenguaje máquina Antiguamente todo se escribía con unos y ceros Como ya lo habíamos visto es una parte de un estado discreto O el uno o el otro Luego se inventaron en la parte del lenguaje ensamblador El lenguaje ensamblador corresponde a sentencias en inglés Que tienen, por decirlo así, uno escribe la palabra sumar En inglés sería at Detrás de ese at hay una serie de sentencias unos y ceros Al escribir esa palabra yo llamaba esos unos y ceros Posteriormente con el avance de los lenguajes de programación Surgieron lo que son lo de hoy en día Que son los lenguajes de alto nivel Vamos a revisar qué es un algoritmo Un algoritmo es un conjunto predescrito de instrucciones o reglas bien definidas Ordenadas y finitas que permiten realizar una actividad mediante pasos sucesivos Que no generen duda a quién debe realizar dicha actividad Es importante que destaquemos acá Que son pasos sucesivos Es un proceso secuencial Vamos a mirar acá un ejemplo De lo que sería un diagrama de flujo aplicando lo que sería un algoritmo Vemos acá la sentencia general La palabra, la lámpara no funciona Encontramos a este bloque de decisión que pregunta ¿Está enchufada? No Entonces se ejecuta esta acción Enchufarla Si la lámpara está enchufada Quiere decir que si continuamos por acá El foco está quemado Si sí Debemos realizar la opción reemplazar el foco Si no Pues debemos comprar una nueva lámpara Lo que quiere decir es un algoritmo Una serie de pasos que no da lugar A un error Por la ejecución de sentencias de programación Bueno, algo que debemos destacar acá Son los diversos lenguajes De programación que existen para el lenguaje de alto nivel El lenguaje de alto nivel se caracteriza por expresar los algoritmos De una manera adecuada A la capacidad cognitiva humana Tenemos Lenguajes tales como lo de Java Que ahorita es muy prestigioso C Sharp Pascal Que fueron uno los que iniciara Basic Y C++ Debemos destacar acá dos cosas En C++ Vamos a escribir todo lo que es la sintaxis de nuestra programación en Arduino Lo escribimos en sintaxis de C y C++ Y Java lo utiliza nuestro programa Arduino Es para todo eso que nosotros escribimos en C y C++ El por dentro tiene un programa Y que está desarrollado en Java Que lo ejecuta para generar algo que se conoce como el código máquina Que es lo que se le carga al Arduino Vamos a revisar un poco el cuerpo del programa en Arduino Para ello vamos a destacar los siguientes pasos Estructuras, variables, operadores matemáticos, operadores de comparación, estructuras de control Una parte digital y una parte análoga Vamos a revisarlo uno por uno La estructura Se nos pueden presentar una serie de dudas Pero en el momento que nosotros vayamos desarrollando los tutoriales Nos vamos a comenzar dando cuenta Que todo es un proceso Y siempre va a tener como la misma estructura Y el mismo cuerpo En las estructuras se destacan dos funciones principales Que es el setup Que es el código de configuración inicial Solo corre una vez Cada vez que yo energizo mi Arduino Ese código solo corre una vez Por lo general ahí se coloca la configuración de los puertos Y como los parámetros iniciales para que el Arduino se ejecute Ese es el setup Luego viene el loop Que loop es como un ciclo Como un enlupamiento Esta función corre luego el setup Siempre corre esta de primeras Y esta de segundas Esta función corre luego el setup Se mantiene ejecutándose hasta que se energice el Arduino Aquí es donde siempre va a ir nuestro código principal Ahí es donde se va a mantener siempre corriendo nuestro código Ahora vamos a tener claro lo que son unas variables Una variable es un dato o conjunto de datos que cambia su valor Con la ejecución del programa Vamos a revisar cuatro tipos de variables De tipos de datos De variables que nosotros podemos desarrollar Que son como las más importantes Pero obviamente la comunidad Arduino tiene muchísimas más Primero vamos a revisar las variables booleanas Que como lo habíamos visto en el tutorial pasado Nosotros hablamos de una parte digital Y esa parte digital tiene un estado discreto Que es falso, verdadero, 1, 1, 1, 0 Bueno en este caso la variable siempre funciona con true o false Entonces una forma para declarar nuestra variable Es escribimos primero el tipo de variable A continuación el nombre de la variable Y luego el valor que nosotros le haciéndamos en esa variable Entonces sería una variable booleana Un nombre encendido que es igual a true Entonces por la parte de las booleanas Otras que vienen es las variables integer Que solo pueden almacenar valores enteros Una forma de declarar una sería Esta es la sintaxis int que es entera Que es el tipo de la variable Conta que es el nombre que le hemos puesto Pero acá puede ir el nombre que la persona desee Y el valor al cual se iguala Ahora tenemos acá la variable tipo chart Que es la que nos permite almacenar un carácter ASCII Si tenemos duda en la red podemos encontrar toda la tabla ASCII Y ahí podemos ver todos los distintos valores Que nosotros le podemos asignar a esta variable Otra vez tenemos acá el tipo de dato En este caso es chart El nombre de nuestra variable es letra En este caso le hemos llamado letra Y el valor que le hemos asignado Es importante asignarle acá comilla sencilla Para darle la asignación El igual nos permite realizar una asignación Y el punto y coma siempre se coloca por sintaxis Porque es la finalización de una línea de programación Ahora revisamos la variable flotante La que utilizamos para almacenar decimales de punto flotante Esta la utilizamos por lo general para almacenar este tipo de decimales Por ejemplo podemos crear acá una variable que se llame float Con nombre pi Y guardamos el valor de pi que es 3.1416 Bueno ahora vamos a revisar el correspondiente a los operadores matemáticos Son los que utilizamos para la manipulación de números Tenemos el igual, el módulo La suma, la resta, la multiplicación y la división Como ya vimos las variables Y pues las hemos comprendido Podemos hacer aquí rápido Por ejemplo Vamos a hacer el siguiente ejemplo Podemos decirle que la variable a Es igual a La variable b Eso sería cuando nosotros quisiéramos realizar una asignación O por ejemplo nosotros queremos decir que C es igual A 5 Más La variable d Y de esta manera podemos comenzar a manipularlo Nuestras variables a partir de los operadores matemáticos Y así lo podemos realizar con todos Si tenemos acá una duda El módulo es el residuo De cuando nosotros realizamos una división Es muy útil para cuando nosotros necesitamos Obtener ese residuo de la división Otra parte que podemos manejar Son los operadores de comparación Son los que usamos para la comparación De la lógica Entonces por ejemplo Tenemos acá el igual, igual Que es igual a El diferente a El mayor que Y el menor que Nosotros podríamos tener que Ahorita cuando ya vamos a ver una parte Que son las estructuras de control Podríamos tener una Que sería if Podríamos decirle if La variable a Es igual, igual A la variable b Si esto se cumple No realiza acá una sentencia Si no se cumple Se realiza acá otra sentencia Eso sería lo referente A la parte que podemos utilizar Los comparadores con la lógica Que manejamos acá Acá cuando dice mayor que Pues también podemos combinarlo Y podemos decirlo Mayor O igual Y este menor También puede ser menor o igual Podemos combinar de esa manera Y así podemos obtener datos de comparación Por lo general Estos datos De comparación Siempre nos arrojan Un resultado De tipo booleano Entonces eso es lo que evalúa Esta función Y a partir de ahí Se nos realiza La operación Ya vamos a clarificar Un poco más Con el ciclo de operadores Esto es lo que me refería Estructuras de control Un tipo de estructura de control Es el if Podemos evaluar el siguiente If Decimos si Entrada La variable entrada Es menor que 500 Si esto es verdadero Si, si Hacemos la opción A La acción A Para las personas que ven acá Esta doble barra inclinada En programación Cuando uno quisiera comentar Una línea Para cuando uno vuelva a revisar El código Sepa que hace esa línea Sencillamente coloca doble barra inclinada Y coloca ahí uno Lo que piensa acerca de esa línea Y eso no lo toma Como parte del código Continuando acá Si esto no se cumple Lo que quiere decir El else Entonces sería Si no Se realiza esta acción B Esto es en cuanto A la estructura de control If Que es un condicional Ahora vemos Esta estructura de control Que es un for Que es un ciclo Que nos permite Realizar iteraciones Partes repetitivas Entonces Lo primero que nosotros Realicemos siempre Es una inicialización De la variable A continuación Viene la parte De la comparación Y seguido Viene el incremento Como ya vimos Las variables Sabemos que esto Es entero Entonces decimos Entero x Es igual a 0 Que es la parte En que la inicializamos Luego sigue X es menor que 100 O sea El ciclo no lo va a hacer Mientras Este valor Sea menor que 100 Y tenemos X más más Que es el incremento Tal vez Vemos esto Y es algo nuevo Bueno Pues esto es lo que significa Es otra forma De escribir Esto Entonces sería X Es igual A X Más 1 Esa es otra forma De escribir Eso Y hacemos La opción A Lo que quiere decir Es que Mientras Esta condición Sea verdadera Esto no lo va a repetir 100 veces Eso es el for Eso nos sirve Para hacer un ciclo Y a continuación Vemos otro tipo De ciclo Que es el while Mientras Lo primero que hacemos Acá es declarar Una variable Bar es igual a 0 Debe ser de tipo entero Entonces decimos Mientras Bar sea menor que 200 Se va a repetir Todo esto Ya vimos Anteriormente Que significa esto Bar más más Significaría Bar es igual a Bar más 1 Y esto es otra forma De realizar un ciclo Vamos a revisar Un poco La configuración De la parte digital Acá vamos a comprender Cómo realizar La configuración De un pin digital Como salida Entonces en este caso Vamos a trabajar Acá con PinMode Que es la función PinMode Y este sería un ejemplo PinMode A En este caso Tendremos aquí El número del puerto Podría ser por ejemplo El 13 Y lo configuramos Como una salida Output Y luego Para cuando necesitamos Realizar el proceso De escritura Para escribir algo En esa salida Escribimos DigitalWrite PinBallout Y este sería el ejemplo DigitalWrite En el pin Que tenemos el número guardado Le escribimos la parte High Que sería Encenderlo Ahora vamos a revisar Un poco más Acá la parte análoga En este caso Vamos a comprender El proceso Para configurar Un pin análogo Como entrada En este caso Pues declaramos Acá nuestro pin Análogo Como entero Y le damos El valor Cuando él realiza Ese proceso Nos puede retornar Unos valores Que van desde 0 Hasta 1024 Recordemos Que una entrada Análoga Es una variable Que varía De acuerdo Al tiempo No tiene Un estado Configurado Sino Depende Al valor físico Que esté recibiendo En este caso Pues hemos comprendido Como configurar La variable Análoga Recordemos Que en la dirección De este sitio web De la página De la comunidad Arduino Podemos encontrar Acá en la pestaña Reference Todo lo que hemos tratado A lo largo De este tutorial Que son las sentencias De programación Estructuras, variables Y funciones Para que puedan Entrar un poco más En el tema Recuerden que pueden Hacerlos Cualquier tipo de comentario A cosasde Mechatronica.com Gracias